Amigos de Brujería Electrónica, esto es un especial porque aparte de que subo videos en YouTube, también subo videos en Facebook. Son diferentes contenidos, pero hoy me animé, hoy me aventuré en mi vieja computadora a bajar todos los videos que tenía. Los especiales son obviamente los que tuvieron un hit muy bueno. Voy a pasarlos ahora a YouTube y qué mejor que con una remasterización de mi video que hice en mi visita a la Cineteca cuando estuvo la exposición de Kubrick. Entonces espero que les guste mucho, voy a pasar varios videos que siento que deberían también estar en YouTube. Obviamente no voy a cambiar mucho, simplemente que los videos van a estar tal y como siempre han estado en Facebook. Solamente que sí voy a mejorar lo que es el audio y tal vez un poquito de efectos especiales, pero no va a afectar mucho la magia de este 2017. El video que salió en el 2017 aquí va a estar y ahora en YouTube. Así es que de una vez. Hola chavos rucos de Brujería Electrónica, esto es la Expo Kubrick. Gracias a la Cineteca tuve la oportunidad de ver de cerca todos los materiales utilizados de sus películas. Fue tan genial ver todo en vivo que a continuación les mostraré mi vivencia. Para comenzar, para los nuevos, Starly Kubrick fue un director de cine estadounidense. Fue productor y guionista de sus propias creaciones cinematográficas. Considerado por los franceses el director más influyente del siglo XX. Su presión técnica fue lo que destacó en sus obras de arte y al mismo tiempo marcó simbolismo. Menos tres años, a ver el patience de lavar el bebé. Desde Vancouver, hacia la lima luna, hacia la luna, hacia el gran curb del gulfo de México. Del río de la Atlántica, desde el campo a la calificia. En cada gran norteamericano con un fracaso con un gran familia, hay una compañía de la Unión de Seafares Internacional. El día de hoy es que el programa de la pandemia es asegurarse de que el programa de la pandemia puede dependen de la protección de una organización de una organización que se da a las mismas. ¡Suscríbete al canal! 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 El resplandor. ¿Cómo va todo, Doc? ¿La pasas bien? Sí, papá. Bueno, quiero que lo pases bien. Lo estoy pasando bien. ¿Te sientes mal? No, estoy un poco cansado. ¿Por qué no te duermes? No puedo, tengo mucho que hacer. ¿Te gusta el hotel? Claro, mucho a ti, ¿no? Sí, me alegro. Quiero que estés a gusto. Me gustaría que nos quedáramos aquí para siempre jamás. Nunca nos darás daño a mamá o a mí. ¿Qué dices? ¿Te ha dicho eso tu madre? ¿Que te haré daño? No, papá. ¿Estás seguro? Sí, te quiero, Dani. Más que nada en este mundo. Y no se me ocurriría hacerte daño nunca. Lo sabes, ¿verdad? Sí, papá. Recuerdo cuando era niño, mi abuela y yo hablábamos sin despegar los labios. Ella le llamaba el resplandor. Y yo creía mucho tiempo que solo ella y yo lo teníamos. Seguro que has creído ser el único, pero hay más aunque la mayoría no lo saben o no lo creen. ¿Desde cuándo lo tienes? ¿No quieres hablar de eso? No me dejan. ¿Quién no te deja? Tony. ¿Quién es? El niño que vive en mi boca. Y también le puedes tomar foto a la máquina de escribir, ¿eh? Sí. Ven y le toma foto, ¿qué oye? Ven, le tomo foto. Ahorita me tomas una. Ahorita me tomas una. Los ojos bien cerrados, su última película de Kubrick de 1999, como protagonista Tom Cruise y Nicole Kidman. En ese mismo año murió Kubrick. Se dice que debido a las referencias que hay a los Illuminatis en la película. En estos podrían haber decidido matarlo el 7 de marzo de 1999. 666 días antes del 2001. Estón Cruz. Estón Cruz. Estón Cruz. Estón Cruz. Estón Cruz. Estón Cruz. La sección de Full Metal Jacket Aquí la mitad de las putas son agentes infiltradas de DECOM La otra mitad tiene tuberculosis Así que asegúrate de follarte con las que tosen Eres tan feo que podrías estar en un museo de arte contemporáneo La sección de Full Metal Jacket 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!